Noroña destroza al moderador del INE, Manuel López San Martín y es que después de que este personaje, este periodista, atacara de una manera muy soez muy injusta al actual asesor de la presidencia de salud, que acaba de regresar Hugo López-Gatell que incluso también va a integrarse seguramente al equipo de Claudia Sheinbaum es evidente que ya perdió este personaje moderador, su total imparcialidad incluso ayer de manera formal, Morena, Claudia Sheinbaum y el propio Noroña piden su remoción inmediata sin embargo, claro, ya ha tenido este hueso, los TV Aztecos, entre ellos San Martín y todos los contadores de TV Azteca, han empezado a defender al moderador revelando efectivamente la enorme parcialidad, mostrando y dando la razón a quienes piden su inmediata destitución realmente lo que comenté, va a ser este debate uno de los peores moderados precisamente por la enorme parcialidad de este personaje y vamos a recordar de que se trató todo y es que hace unos días, a pesar de que es un personaje increíblemente anti-4T de todos modos, todo esto explotó cuando López San Martín de esta manera criticó el regreso de Hugo López-Gatell como asesor en la presidencia e incluso le informó esto López Obrador Vaya, Hugo López-Gatell que es un impresentable que dejó muerte, desinformación que provocó un enorme daño durante la pandemia quien lutó miles de hogares es sacado de la basura por el presidente López Obrador pero en la basura lo tenía Morena porque él se inscribió, quería ser candidato a jefe de gobierno a senadora, diputado, lo que le dieran pero no le dieron nada en la 4T y el presidente va, lo recoge y se lo trae como asesor en materia de salud de su gobierno para lo que resta para los seis meses y medio que restan por supuesto que puede hacer más daño es un apestado nadie quiere cerca a Hugo López-Gatell hoy el presidente confirma que ya lo contrató otra vez lo contrató de la basura lo saca dice al que llevó la estrategia de la pandemia esto bueno generó un montón de molestias en Morena él puede decir lo que quiera claro es un periodista el problema es que va a ser moderador supuestamente debe ser imparcial en este momento en este debate va a haber claro preguntas sobre la atención al COVID entonces imagínese un moderador que opina esto va a preguntarle esto a las candidatas con un eminente sesgo y esto hizo estallar el día de ayer a Noronha Noronha que exigió su inmediata renuncia un periodista profesional Noronha por la derecha es lamentabilísima sus expresiones previo a que modere el primer debate presidencial me parece imprudente me parece insensible me parece una provocación y nos obliga a pedir que sea retirado como moderador en el primer debate durante esta sesión del INE yo expresaré esto que estoy adelantando efectivamente lamento sus expresiones no tengo ningún cuestionamiento en lo personal pero es inaceptable que alguien que sea tan pugna se encuentre en nuestro movimiento pueda moderar con imparcialidad este primer debate la policía presentará no tenemos ninguna propuesta porque les recuerdo que esa fue propuesta de la derecha y nosotros no tenemos bueno si me dicen que Loret me aviento por la ventana ¿verdad? o sea, debe ser alguien nosotros propusimos que nadie puede decir que sea de nuestro movimiento que nadie puede decir que sea parcial hacia nosotros propusimos algo que está por encima de las pasiones políticas digamos que así nos puede costar más allá de que simpatice con quien simpatice yo creo que puede haber muchísimas personas que se dedican al periodismo que pueden cumplir un papel imparcial más allá de simpatía hacia joven simpatía social ¿cuándo harán la solicitud? esta semana hay sesión miércoles y jueves entonces tengo entendido que en la sesión del jueves se incluyen asuntos generales y ahí será tratado el tema sin ninguna duda ¿cómo? muy fuerte yo nunca había escuchado en una elección que un partido se inconformara con un moderador y exigiera al INE su remoción incluso esto lo hicieron de manera formal el día de ayer después de lo que dijo este... en Noroña cuando bueno así coalición sigamos haciendo historia pide la remoción de Manuel López San Martín ¿no? le dijo que lo solicitaron a la consejera presidenta Guadalupe Tadell la remoción de este personaje considerando la importancia de un proceso electoral que se lleve a cabo en todo momento con neutralidad e imparcialidad los presidentes Mario Delgado Alberto Anaya y Karen Castrejón manifestaron que bueno pues se aprobó la designación ¿no? en ese sentido los dirigentes hicieron de conocimiento que el pasado 22 de marzo mediante su programa en vivo López San Martín hizo los siguientes comentarios y bueno eso es sobre el tema de Gatel y al final exigen su remoción precisamente por ser un personaje totalmente parcial y esto pues sí es irreal sin embargo es que también se enmarca esto en el pleitazo que trae López Obrador con Ricardo Salinas Pliego o más bien dicho la campaña negativa y de odio que ya le lanzó el tío Richie al presidente Obrador y empezando por sus propios conductores entonces aquí si vemos esta enorme perversidad de Carla Humphrey que es que repito fue quien introdujo a López San Martín no fue Gatelope Tadej ella no tiene la mayoría en el INES afortunadamente la presidenta pero no tiene la mayoría y fue Carla Humphrey la que en su infinita ambición personal y su protagonismo introduzco a este personaje bueno ayer pues ya empezó ahora la polémica y bueno de entrada dice ese señor López San Martín que no va a renunciar y bueno critica dice que no tiene que ver sus críticas contra Gatel con el hecho que sea moderador del debate pero claro que tiene mucho que ver y en este enorme cinismo empezamos a ver a los tebastecos vamos a escucharlo me sorprendido de esta decisión anunciada por la alianza morena PT Partido Verde de a menos de dos semanas del primer debate presidencial solicitar se me renueva como uno de los moderadores una decisión tomada por unanimidad por el consejo general del INE y me ha sorprendido todavía porque esta decisión argumentan se recarga en una opinión que emití en una crítica que hice hace unos días con un personaje que nada tiene que ver con este proceso electoral que no es candidato a algún cargo y que no forma parte del equipo de campaña de candidatura alguna así que me sorprende esta decisión no gustó la crítica no gustó el señalamiento no gustó el comentario sobre un personaje que ha estado en vuelta en la polémica desde hace mucho tiempo yo he hecho señalamientos incontables veces desde hace años por la muy errática gestión de la pandemia a su cargo por las mentiras por el costo de las mismas por la desinformación y por lo que desde mi punto de vista pudo haber sido una mucho mejor gestión y aquí o sea al final a ver el COVID es un tema muy politizado claro que va a ser tema en los debates presidenciales el manejo de la gestión de López Obrador estuvo bien o mal sin embargo esto debe ser debatido por los candidatos presidenciales ¿no? Shane Baum tiene que defender la gestión de Obrador y Xochitl tiene que atacar la gestión de Obrador eso es obvio eso lo tenemos todos muy claro solo que el moderador en este caso en particular o sea es curiosamente está confirmando que efectivamente está del bando de Xochitl lo está diciendo lo está diciendo se manejó mala pandemia muerto destrucción todo esto casi casi dice este personaje y él va a ser el moderador él va a estar leyendo las preguntas y va a decir oye los Claude Chambon pero es que Obrador y Gatell hicieron un desastre él se va a poner del lado de Xochitl y en esto se está demostrando que finalmente es parte ¿no? juez y parte pues es muy sencillo entonces para Claude Chambon que integra a López Gatell al equipo de campaña pum listo y ya salieron todos los temastecos por ejemplo Irving Chillón ya dijo oye es que nos quieren quitar a nuestro moderador ¿cómo están? yo soy Irving Pinar ya saben que a mí no me gusta opinar mucho pero la verdad hoy revisando la información me ha preocupado un tema el viernes pasado el periodista Manuel López San Martín fustigó que Hugo López Gatell se convirtiera en asesor de la presidencia de México en materia sanitaria fraseó algo así como que lo sacaron del bote de basura inmediatamente después le preguntaron a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum sobre los dichos de Manuel López San Martín ella defendió a Hugo López Gatell lo cual es válido pero también Claudia Sheinbaum pidió revisar la imparcialidad de Manuel López San Martín y este lunes el diputado federal del PT Gerardo Fernández ha dicho que solicitará al INE que Manuel López San Martín no conduzca el primer debate de los candidatos presidenciales claramente lo que ha dicho Noroña este lunes es una venganza a Manuel López San Martín y es un ataque por cuestionar la fallida estrategia de Hugo López Gatell y a mí lo que me preocupa este lunes es así nos vamos a llevar así será si es que llegan a ganar los comicios de junio de este año pues decirlo que sea eso nadie se los niega el problema claro es que ahora mismo este debe de dar la impresión cuando menos cuando menos simular de que es imparcial y evidentemente no lo está haciendo y todos sus amigos no lo están apoyando y la verdad es que esto será la segunda vez que le decían atrás a Carla Humphrey la primera acuérdense fue lo de Signalad en donde la propia directora de este organismo manifestó su total anti 4T y le echaron por un lado y ahora este es el segundo gravísimo error de Carla Humphrey que están a punto de echarle para atrás a su moderador bueno amigos eso es todo hasta luego